Cooperativa La Llave del Sureste Presenta Y con la apertura de la sexta etapa del malecón costero del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz Se espera que lleguen más cadenas hoteleras y restauranteras Esto lo comentó la Secretaria de Desarrollo Económico, Milene Chagra Nassif Con la ampliación de la sexta etapa del malecón costero del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz Se espera que las cadenas hoteleras y restauranteras inviertan en esta ciudad Ya que Coatzacoalcos es un municipio con mucho futuro Esto lo comentó en entrevista la Secretaria de Desarrollo Económico, Milene Chagra Nassif Tenemos la llegada con esto del embellecimiento de todo nuestro malecón La llegada de más cadenas restauranteras De nuevos centros de entretenimiento Como los casinos que se han instalado en nuestro malecón Sin lugar a dudas, el hecho de que le apostemos a la infraestructura turística Genera más inversión en este rubro También con la construcción de esta sexta etapa del malecón Pues llega también la cadena hotelera Holiday Inn Que ya en septiembre estará empezando a construir Para TBS Noticias, tvsureste.com Cooperativa La Llave del Sureste Presentó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!